Bueno amigos, aquí estoy una vez más con la tercera parte del tutorial de Eagle en el cual voy a mostrarles un poco como se hace la PCB a partir del esquemático y como imprimir los fotolitos para fabricar nuestras propias placas Bueno, primero que nada voy a terminar un par de cosas que se me quedaron en el tintero de la segunda parte del tutorial y es que no les mostré lo que hace el DRC, aparte de que me faltaron un par de cosas que aquí veremos con el DRC que nos ayuda a que no hayan errores a la hora de pasar de esquemático a lo que es el layout Bueno, el DRC es esto que tenemos aquí, que lo que hace es comprobar si hay algún tipo de error con respecto al diseño que hemos hecho al esquemático, en cuanto a conexionado y tal Si nosotros le damos aquí, nos va a decir que falta una unión en la pista esta del VCC y es esta que vemos aquí, si vemos esta línea que viene desde el LDR, desde la apatía 2 del LDR no está conectada con esta otra pista, si ven que tenemos esto aquí pues si yo ahora elimino esta pista, sabemos que no está conectada porque le falta el punto de unión a eso se refiere, entonces si yo elimino esa pista y vuelvo a hacer clic y ahora hago aquí, me dice, desea conectar la línea 2 del LDR que se llama N, signo del $5 a la USC y ahora como podemos ver tenemos eso, y si le doy ahora DRC, vemos que no tengo ningún problema con... ah bueno, pues si que tengo un problema dice... procesado ah, ahí está, es la misma que les había dicho lo que pasa es que me ha dicho que si tal, entonces le digo que le he procesado y después si ahora sigo, me dice que el pin de Power está conectado a VCC y está correcto, eso simplemente es un warning, errores no hay ninguno si hay errores, pues eso hay que arreglarlo esto de aquí, el condensador 1 no tiene valor, el condensador 2 no tiene valor, el condensador 3... eso es porque se me ha olvidado pero digamos que yo no quiero ponerle un valor que ahora se lo pondré, pero digamos que no quisiera por ejemplo, el LDR no queremos ponerle valor o bueno, a lo mejor sí, pero en este caso no queremos, digamos yo cojo y le doy a Approved y ya él lo pone como Approved con lo cual ya no te va a decir más que hay error lo bueno que tiene esto es, por una parte eso es que... no te recuerde que no hay valores te dice que el VCC está conectado a tal por si acaso no te dejes de equivocar y... y después por ejemplo, si yo por ejemplo digamos que se me olvida conectar un pin ¿vale? este por ejemplo, que habíamos puesto antes pues si yo lo doy aquí sigue sin darme error pero si por ejemplo quito la alimentación del esto no ha buscado porque... hay que darle aquí primero que es para chequear si hay algún error ahora sí me dice que no hay conexión de alimentación en el pin de VCC V más del micro entonces cogemos y lo ponemos y conectamos aquí y veremos que lo de Missing Junction que nos aparecía antes de... por esto ya no nos aparece si le damos aquí porque con esto él comprueba ¿vale? entonces ya aquí eh... vemos que no nos aparece la Missing Junction y esto bueno pues si yo cojo y le pongo los valores a los condensadores ponemos aquí... a ver... Value vamos aquí... yo que sé... ahora no me acuerdo el de... del valor si es que era uno de 470 nanofaradios y creo que era este el de 470 ahora mismo no tengo el esquemático de... original así que bueno eh... supongamos que es eso ¿vale? pues ahora una vez que tenemos ya la APSB voy a darle aquí para que... ahora ya solo pide el de... tal que eran... 10 microfaradios si mal no recuerdo bueno pues ya está eh... la aprobamos listo pues ya le cerramos aquí y vamos a la parte de lo que es el layout le damos aquí donde pone Board le digo que sí crear un esquemático y esta es la parte de... lo que es... Board a ver... ahora ¿vale? entonces estos son los componentes que tenemos en el esquemático y esto es la placa en este caso no podemos hacer una placa más grande que esta porque esta es la versión gratuita pero eh... si tenemos la versión completa podemos hacerla más grande por ahora vamos a usar este pedazo y luego la adaptamos al tamaño que queramos ¿vale? bueno esto para empezar es esto para dibujar una vía una vía es cuando se pasa de un lado a otro de la placa o de una capa a otra es decir eh... cuando taladramos para pasar de un lado a otro recordad que dependiendo de la placa que usemos podemos tener una capa a una placa dos capas o una capa o diez capas o doce capas depende de tal por lo general para fabricarlos a mano más de dos capas se hace complejo pero dos capas es sencillo comprar una placa de dos capas cuesta un poquito más que una capa y muchas veces no ahorra mucho... mucho tiempo y... se ve... tiene una mejor presentación bueno en cualquier caso primero vamos a ver lo de... eh... las reglas de diseño le damos aquí el DRC vale aquí nos dice como les había dicho antes yo el tamaño máximo mínimo que queremos de... de pads de vías de no sé qué por lo general vamos a usar lo más grande posible para que se nos sea fácil la fabricación pero ya depende si queremos que sea pequeño y tal tiene un límite para el fabricante el fabricante siempre te da un límite al fabricante de la PCB si lo haces tú pues... eh... depende de... de que tan hábil seas por ejemplo haciendo los taladros para que no haya ningún problema o... 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 lo bueno que sea eh... atacando la placa para que no se te pase y tal en cualquier caso lo ideal es poner aquí un valor que... que nosotros ya sepamos yo por lo general no lo cambio porque normalmente ya más o menos sé el grosor máximo que puedo hacer y tal en cualquier caso si les interesa cambiarlo pues aquí tenéis para cambiar la distancia entre paths y tal eso es para evitar problemas vale y... bueno... si le damos a check el comprueba que se cumpla eso en nuestro diseño como antes con el nos aparece aquí los errores si por ejemplo nos dice que ponemos ahí que el mínimo sea de 20 mils si ponemos una pista de 10 mils ya el nos va a dar un error cuando cliquemos ahí entonces lo primero y más importante de todo cuando hacemos la placa cuando hacemos el layout de la placa es la colocación de los componentes por ejemplo los integrados siempre deben estar en el centro es decir intentar que estén no en un borde porque como tienes muchas patas lo ideal es que estén centralizados por eso por ejemplo cuando vemos en una placa madre o cualquier componente cualquier diseño de algo un poco más complejo que tiene una FPGA y tal siempre la FPGA suele estar como en el centro nunca vas a ver una FPGA en el borde o un micro con muchas patas en el borde porque porque es más fácil enrutar si la tienes en el medio vale dependiendo como enrutemos pues nos va a ayudar mucho aquí tenemos lo de las capas igual que en el otro lado tenemos capas en este caso solo tenemos dos top y bottom en cuanto a a capa a a capa física digamos la top que es la de arriba y la bottom que es la de abajo entonces si yo voy aquí yo muevo esto para acá vamos a poner el 555 lo principal la colocación como veis yo voy a intentar que todo quede más o menos por aquí para después recortar esto y usar la placa la más pequeña posible entonces si yo hago clic aquí lo vamos a ir colocando vale yo no me voy a molestar mucho en la colocación sino más o menos para que veáis lo mismo que antes con el bot click derecho podemos colocar aquí los componentes podemos girarlos perdón lo ponemos así si vemos este condensador lo podemos poner aquí vale otra cosa importante en la colocación es por ejemplo colocamos un cristal de cuarzo para un micro lo ideal es ponerlo al lado de los pines del reloj lo más cerca posible igual que los condensadores de desacoplo que tienen los por ejemplo de 0.1 microfaradios que se suelen usar los de 100nF para los integrados siempre estar lo más cerca de la alimentación posible y otra cosa es que el tamaño de las pistas depende también de la corriente que va a pasar si vamos a pasar mucha corriente tenemos que hacer pistas muy grandes las pistas de señales pues no nos hace falta que sean muy grandes es decir muy gruesas pero por ejemplo las pistas de alimentación es recomendable que sean lo más gruesas posible claro siempre hay un una lección que tenemos ahí que hay que compensar una cosa con la otra no podemos irnos a los extremos y bueno seguimos aquí vale a mi se me ha olvidado hacerle los pines de alimentación a lo que es este a este diseño y es que a la entrada de 9 voltios la tenemos conectada pero no tenemos un pin en el que digamos aquí vamos a conectar los 9 voltios que entran vale pero para eso simplemente vamos al esquemático y añadimos un pin como hicimos antes pin ponemos asterisco pin hd asterisco y ponemos uno de dos vale por ejemplo para alimentación y masa lo elegimos ponemos aquí este por ejemplo y lo colocamos aquí conectamos uno de ellos a usc y el otro a masa y ya después le ponemos unos nombres para que nos aparezcan los pines aquí y por tanto si se fijan yo he añadido un pin ahí y está aquí si mantenemos el esquemático abierto a la vez que tenemos la parte de la placa abierta cada cosa que agregamos quitamos aquí en el esquemático nos aparece aquí de hecho si yo ahora lo conecto voy a conectarlo un momento para que veáis y aquí digamos que el 2 es usc o este es masa mejor dicho vamos a dejarlo cuadrado en este caso a ver ahora y este lo conecto aquí así rápidamente por salir del paso ahora si yo voy aquí ya se fijan que aparecen las líneas amarillas que me dicen donde lo tengo que conectar pues nada ya lo arreglado ahora lo pongo aquí vale lo que son estos este tipo de cosas si van a tener un cable lo ideal es que estén en los bordes vale más o menos y esta por ejemplo es la salida del altavoz que quedaría bien aquí más o menos vale ahí está otra cosa que se me olvida es que hay que guardar lo más a menudo posible el esquemático y la blaca porque si se nos apaga el ordenador y ya hemos mucho trabajo hecho lo vamos a sentir digámoslo así ahora otra cosa que está interesante es esto si le damos aquí a rat nest que pone aquí le doy y si se fijan cambiaron las líneas amarillas lo que hace es que busca la línea amarilla hace que la línea amarilla se conecte al punto más cercano al que tiene que conectarse porque por ejemplo el VCC ha conectado muchos puntos entonces si tu le das al rat nest y hay una parte más cercana pues con eso se actualiza y te busca la ruta más cercana para para lo que es el el que es la digamos el pin más cercano al que podemos conectarlo vale otra cosa si hacemos click aquí que es el autorrouter yo lo doy aquí y me dice como quieres que sea el grid el grid es la cantidad de posibilidades que queremos yo digo y la forma así redondo octagonal de las vías vale y el número de vías si quiero que sea por una capa o que intente que sean diagonales que sean planas pues vamos a ponerlo así y solo en la top no y ponemos en la base y aquí que no ponemos que no haga no haga pistas por la top por la parte top porque nosotros no tenemos sino suponemos que tenemos una capa además que se puede hacer perfectamente como podéis ver con el autorrouter queda lo que pasa es que por ejemplo este punto aquí este ángulo no es recomendado pero si por ejemplo un diseño así de sencillo pues bueno se pueden arreglar eso con con el tal o podemos intentar de nuevo en vez de ponerlo así vamos a intentar que lo haga así a ver que tal le queda primero hay que quitarle para eliminar lo que hemos hecho le damos aquí y vamos aquí a ver no aquí rip up all signs aquí quitamos todas las pistas otra vez si le damos a rat nest esta esta lo mejor entonces vuelvo a darle pero esta vez eligiendo otro tipo fíjate que ahora lo ha hecho igual pero osea lo ha hecho diferente pero ha conectado todo otra vez aquí en teoría no hay ningún problema lo que pasa es que para este diseño es muy sencillo a lo mejor si no nos interesa salir del paso y se ve bueno vale pero por ejemplo estas cosas no son recomendables hacer ángulos de 90 grados ni nada por el estilo entonces si no vamos a hacer eso mejor no si vamos a hacer algo decente mejor no utilizar el autorouter quito todas las señales otra vez vale y ahora empezamos a enrutar para enrutar lo que hacemos le damos aquí donde pone route y empezamos a buscarnos la vida ya con la práctica uno aprende intentar que con el botón derecho que se ponga esto aquí como lo tengo aquí arriba es decir en el segundo para que no queden ángulos de 90 grados si fijan no quedan ángulos de 90 grados así entonces si yo hago así voy conectando una por una rapidito como este no quiero que pase por encima lo que tengo que intentar es buscar un camino que me permita por ejemplo este lo puedo pasar por atrás y tal eso es cuestión ya de práctica y de paciencia ahora el ancho de la pista lo tenemos aquí 0.16 no es muy difícil de hacer 0.24 es fácil de hacer si se fijan 0.24 es más gruesa 0.24 pues queda bastante bien si queréis usar 0.24 usad 0.24 para empezar está bastante bien usar 0.24 perdón dicho esto es creo que en pulgadas si no me equivoco de todas maneras si nosotros vamos aquí tenemos esto del grid que yo no les recomiendo cambiar lo que es el tamaño como mucho dar las fines pero no pone un valor raro porque si no después tenemos problemas al conectar y tal entonces si yo quiero darle a fines fijaros en una cosa si yo muevo esto se mueve como tosco ¿no? tiene unas posiciones determinadas no lo puedo poner si se fijan aquí solo me deja entre esto y ya casi afuera si yo le doy aquí a grid y luego le doy a fines me pone por 10 lados menos 6 entonces ahora me deja mover prácticamente en todas partes si se fijan ahora lo puedo poner mucho más entonces esto muchas veces ayuda sobre todo al pasar pistas y tal yo muchas veces lo uso pero solo recomiendo usar el fines no poner valores raros y después volver al default cuando podamos ¿vale? en este caso como es tan sencillo pues no hace falta y bueno esta es la forma de las vías que una vía que es es lo que conecta la parte top si yo quiero tengo componentes en las dos capas o simplemente quiero pasar pistas por la capa top por ejemplo en este caso casi todos los integrados son por debajo casi todos no todos los componentes tienen patillas que atraviesan es decir que hay que hacer un taladro pero si tuviéramos componentes en ese medio no haría falta entonces simplemente damos aquí a top y ya estamos en la capa top entonces si yo quiero conectar esto aquí estaría conectado por la capa física de arriba de la placa entonces si yo hago así podría conectarlo así aunque en este caso una resistencia no es recomendable y menos un condensador que es difícil de soldar por debajo en cualquier caso si queremos por ejemplo pasar imaginemos que ahora yo quisiera conectar como tengo que conectar este pin con esta resistencia yo podría hacer así pasarla por arriba ahí estas pistas no se estarían tocando porque está claro que no podemos hacer que se toque en la misma capa porque estaríamos cortocircuitando eso bueno conectando lo que no es entonces aquí ya no estarían tocando porque una está por arriba y otra por debajo entonces si yo hago clic en la mitad y luego le doy al botón del medio fíjense que cuando le doy al botón del medio del ratón me cambia a la otra capa y ahí me ha hecho una vía entonces que es eso conecta la parte de arriba esta pista hace un hueco ahí haríamos un hueco y pasaríamos un cablecito por medio o el fabricante ya lo hace a su manera con metalización de vía y conecta la parte de arriba esta pista que tenemos aquí roja con la pista azul a través de este hueco vale eso es una vía entonces con esto de aquí podemos cambiar el tipo de vía que estamos usando si la queremos circular o queremos diagonal esa forma o cuadrada y tal pero bueno como en este caso solo tenemos una capa yo voy a usar la normal vale entonces hago así y esta la conecto por ejemplo aquí y esta hago así y si se fijan yo si hago así ya me dice que aquí hay una pista más cercana lo estoy haciendo rápido para que veáis ya está haces así esto lo conecto por aquí y luego por ejemplo este ya está un poco más complicado para conectar pero todavía es sencillo por ejemplo aquí si queremos si vemos este punto y este punto este punto y este punto son el mismo entonces yo puedo sacarlo aquí como dice ahí o yo puedo darle aquí pero no me va a dejar pero si yo presiono control entonces sí que me deja y ya aquí tendría que haber soltado el control porque me ha hecho eso de circular entonces si vuelvo a presionar control y lo suelto ahora sí ya me deja hacer esto bueno pero no quería con ese ángulo ahora por ejemplo y ahora sí que ya me dice si lo quiero conectar aquí pero como yo quiero pasar por aquí atrás hago así con el control otra vez control y ya una vez y suelto aquí ya la he liado un poco pero por ejemplo podría usar siempre de 24 y cuando vea que se más complica la cosa pues usar la de la de 16 que es más fácil de pasar aquí el problema el grid si yo ahora en vez de usar este grid utilizo uno más pequeño y pongo faenas vale ya me es muchísimo más fácil por ejemplo hacer así para separarlo un poco de eso y no me cuesta la hora de soldar y tengo un ángulo cuadrado que no es recomendable ahora bueno listo está ahí súper rápido y súper cutre pero bueno y esta por ejemplo lo podríamos pasar a través del condensador tal aunque ese no me debería dar error ahí porque ahora está si le doy a ratness ya me dice que está conectado porque efectivamente está conectado y por último habría que pasar esta aquí que sería ideal dos capas yo como lo he hecho rápido no me ha quedado bien y ahora se complica bastante el tema por lo visto porque no consigo vamos podría así pasar por aquí detrás y hacer toda la paranoia esta a ver podría ser así vale suponiendo tal pero bueno ni siquiera tendría que pasarlo por ahí eso es lo de menos en realidad es ponerle tiempo voy a eliminarle voy a hacer que lo haga el autorouter vale para que veáis nada más cuando he puesto aquí en el autorouter NA es para que no me no me route por la capa top vale en cualquier caso hay componentes que solo se pueden hacer por la top y otros que solo se pueden hacer por la bottom y fijaos aquí que basurita bueno eso lo podemos eliminar con esto vale si se fijan si se fijan podemos arreglarlo así si se fijan el autorouter ha usado el mínimo tamaño de pista que le permite el DRC con lo cual si vamos a usar el autorouter por lo menos aquí ya y hay que tener cuidado con esto que aquí está muy cerca por ejemplo que ahora me lo dirán el DRC si yo hago así me dice bueno este es el DRC del otro que le he dado al que no era aquí a ver chequear le doy a check y me dice justamente lo que les he dicho aquí me dice que está muy cerca uno del otro yo puedo probarlo si yo creo que a mi no me va a suponer un problema el soldar el que pueda cortar circuitar esto o simplemente no hacerlo sino dibujarla bien y ya está en este caso lo voy a probar simplemente para que no perder más tiempo ya que llevo bastante tiempo ya con el tutorial y bueno una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es dibujar una placa más pequeña porque como podéis ver esta es una placa bastante grande entonces para dibujar la placa lo primero que vamos a hacer es eliminar los bordes estos los eliminamos y luego nos ponemos aquí en la capa dimensions vale seleccionamos la capa dimensions pero no tenemos que ir aquí y aquí seleccionamos la capa dimensions que es el tamaño y nos vamos aquí al al grid y cambiamos este de pulgadas por milímetros y ponemos 10 milímetros por ejemplo podemos poner un milímetro también pero es para que se haga sencillo y hacer la placa de 10 en 10 milímetros entonces si nosotros ponemos cada paso de aquí son 10 milímetros si se fijan esto de aquí arriba aquí te hice el grid y este es el tamaño de la placa por ejemplo ahí estamos 30 milímetros de alto por 30 milímetros de ancho y cerramos y ahí ya tenemos nuestra placa de 30 por 30 milímetros vale entonces una vez que tengamos eso antes de poner componentes mover y tal por si hacemos la capa si hacemos la el borde al principio lo que hay que volver siempre al grid normal le damos a default y ok perfecto no hay ningún problema y si nos interesa podemos poner un grid que es marcándolo aquí igual que les mostré antes con el esquemático vale en este caso no me interesa vale una vez hecho esto tenemos varias cosas interesantes por ejemplo aquí tenemos una cosa se llama file run que son como se llama ulps que son como programas o scripts que se han hecho por ejemplo este drillate ayuda bastante por ejemplo si se fijan en los huecos a lo mejor muchas veces nos queda mucho lo que es el hueco para perforar muy grande entonces con esta si le damos a drillate elegimos aquí entre 0,3, 0,6 los milímetros que queremos que se aumente el diámetro y le damos ok lo que hace es que rellena los huecos y nos deja un hueco más pequeño para que así tengamos más cobre a la hora de perforar eso al final se va a poner negro es decir, se va a poner igual que los pads esto que se llama pads esto verde vale entonces ya unas que tenemos eso podríamos también hay otros que son para numerar otros para hacer por ejemplo copias de de la placa y por ejemplo hacer esta placa cuatro veces es para que en una clapa una placa de por ejemplo de 60 por 60 nos quepan cuatro ¿me explico? hay varios WLP que nos pueden servir y eso es cuestión o por ejemplo el de Eagle 3D que ya haré un tutorial de como hacer esta placa en 3D y ya sale una imagen en 3D más o menos como quedaría y bueno aquí si se fijan donde he dejado espacio podría haber hecho en vez de 10 en 10 milímetros el grid lo podría haber hecho de 5 y así me queda esto de por ejemplo 25 quizás no lo sea y más pequeñas vamos esto lo estoy haciendo rápido para que veáis como queda y bueno por último la impresión para imprimir el fotolito vamos a bueno después de que comprobamos de que ya el DRC no nos da ningún problema que ya lo hemos hecho aquí me dice que las dimensiones porque está muy cercano esto yo puedo ignorarlo o haberlo cambiado o haberlo cambiado aquí si yo por ejemplo ahí ves que da error en dimensions si yo pongo aquí en vez de 40 mil pongo quizás 20 mil le doy a check ahí por ahí seguro que en internet se consiguen las medidas recomendadas para fabricación casera de la placa en cualquier caso si no ves ya no me da errores ahora le he dado check y no me dio ningún error porque este lo ha aprobado y esta de aquí he dicho que tiene que ser menor que no hace falta que sea tan separado y así vamos hasta de sobra en realidad y bueno le doy imprimir para imprimir lo que es el DRC ah otra cosa importante se me olvida es si yo le doy aquí si quiero saber por ejemplo cual es esta yo se que creo que es esta la de VCC no esta no es VCC esta es VCC que era no entonces era la 8 VCC esta es VCC como puedes ver si yo quiero saber por donde va esta vía yo cojo y le doy aquí al ojito y me dice esto es VCC todo lo que esta marcado en clarito lo mismo ocurre en el esquemático podemos hacerlo también para el esquemático nos dice por donde va la vía porque a lo mejor nos necesita o por ejemplo nos muestra que esto aquí que hay un ángulo cuadrado que no nos interesa un ángulo de 90 grados y no nos interesa pero bueno por ahora lo voy a dejar así para que haya entonces para imprimir el fotolito lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las capas que nos interesan por ejemplo si vamos a hacer la capa la capa bottom tenemos que quitar la top y todas las que no nos interesen por ejemplo la de esta de dimension bueno primero las quitamos todas y dejamos pads bottom vias y las que creamos que nos pueden servir para lo que es el tag y la de center drill esta es la que se creó cuando pusimos el ulp de drill aid de ayuda que es para esto si la quitamos eso no va a aparecer entonces vamos a dejarla si se fijan es gris lo podemos incluso cambiar el color damos ok y si se fijan ya nos queda lo que son las pistas y aquí hay un fallo a ver que seguro es porque la puse fuera de la placa pero en cualquier caso lo voy a dejar así en cualquier caso aquí tenemos ya lo que sería el fotolito para la parte de abajo o no exactamente pero si yo ahora le doy a imprimir le doy a print file to pdf vale si fuera por ejemplo arriba y quisiéramos mirror es recomendable que se escriba un texto por ejemplo bottom o parte de abajo lo que nos de la gana vale y que lo pongamos aquí por ejemplo aquí entonces ya si o pepito de los palotes versión 5.0 del timer o de lo que sea eso nos sirve o por ejemplo ponerle aquí en esta vcc y gnd para saber cual es masa cual es tal o ldr o lo que nos diera la gana vale pero siempre es recomendable por lo menos poner una para saber como esta colocada como hay que colocarla si lo estamos colocando bien o no vale bueno le damos a imprimir entonces nos dice aquí como lo queremos lo ponemos en black porque a nosotros nos interesa que este en black lo podemos centrar lo podemos poner a un lado al otro pero siempre tal y estas son las dimensiones reales vale lo que nos salga de aquí entonces le damos a imprimir como pdf podemos imprimirlo directamente a la impresora yo recomiendo que lo hagáis en pdf para mirarlo primero y el tamaño de la hoja del papel vale y la orientación si lo queremos en landscape así o en port como lo queráis o si lo queremos arriba a la izquierda o como ya eso como ustedes les vea vale entonces si le damos ok se nos ha guardado en mis documentos eagle y aquí lo tenemos si queremos podemos cambiar la ubicación si se fijan este sería el fotolito que necesitamos imprimir para después como veis las pistas son muy muy finitas esta sería muy difícil hacer esta por ejemplo no pero esta si entonces así sería complicado si después quisiéramos si viéramos que son muy grandes que son muy finas las pistas y queriamos cambiarlas podemos ir aquí y entonces ponemos width y aquí cambiamos al tamaño que queremos veis el por ejemplo el tamaño del taladro que eso no les mostré como se cambia pero lo podéis cambiar y por ejemplo las vías si y aquí el tamaño por ejemplo si yo que se vamos a poner esto veis y ahí la hemos puesto mas grande lo que pasa es que ahora esta en milimetros me parece claro esta en milimetros por eso no salen medidas diferentes no sale lo de 0.016 si yo le doy a default me lo pone en pulgadas otra vez y si yo voy otra vez aquí me dice grosor y ahora si que me aparece lo de 0.016 si las quiero poner todas 0.024 pues 0.024 todas siempre y cuando pueda hacerlo o sea si por ejemplo aquí ya no podría me daría error y después siempre después de cada cambio pues comprobar aquí que no haya errores vale en este check vale entonces ahora lo quiero imprimir otra vez y lo vuelvo a imprimir aquí puedo cambiar la dirección es decir por ejemplo ponerlo en el escritorio y que me lo guarden en el escritorio con el nombre que yo quiera vale por ejemplo siempre es recomendable poner button y tal otra parte importante es imprimir la de los componentes habría que también imprimir la del la del esquemático que se hace exactamente igual lo ideal es que antes de ir al laboratorio o antes de tu de ponerte a hacer la placa lo ideal es que tengas impreso esa esta que sería el esquemático y la de los componentes en sí para saber cuál porque en este caso es muy sencillo y es fácil de saber pero si tenemos muchos componentes pues ya no es tan fácil nos podemos equivocar soldando entonces lo ideal es que se pongan por ejemplo los componentes de la de la placa de top y también es recomendable ponerla de dimensions en esta en esta que he hecho a ver si yo cancelo y antes de imprimirlo ponerla de dimensions para que nos salga también nos queda también el borde en cobre en la placa si queréis ya eso es cuestión de gustos y bueno los quito todos lo otro que hay que imprimir o que es recomendable imprimirlo lo indispensable es esto el fotolito y ahora esto es simplemente para ayudarnos a la hora de soldar y tal los valores si queremos y los nombres ya eso depende de gustos pero por lo menos lo lo que son los componentes en sí y la de doku si queremos escribir algo aparte que no queremos que tal sino que simplemente diga la resistencia tal es la que tiene el color no sé qué pues lo ponemos contexto en la capa doku y luego lo agregamos vale y ya está damos ok y ahora si se fijan tenemos los los componentes donde van para que quede más claro añadimos también la capa de pads y la de vía si queremos tener una referencia no hace falta pero pero por ejemplo ya si ya sabemos donde va el componente incluso si queremos poner la vista también pues las ponemos para saber más o menos como van pero ya eso es cuestión de gusto luego le damos a imprimir y lo mismo imprimimos en el escritorio por ejemplo desktop ponemos yo que sé componente vale y esta si que la podemos la podríamos cambiar de tamaño la otra no es recomendable cambiarla de tamaño en cuanto por ejemplo scale factor ponemos 4 y a 4 veces más grande nos queda más claro la otra nunca hay que cambiarla porque si cambiamos ya el tamaño de los pads y tal pues no nos sirve entonces si yo abro eso vale componente y aquí tenemos imprimimos esto o simplemente lo vemos en el ordenador mientras que hacemos mientras cuando vamos a soldar ya sabemos que aquí va el N555 que esta es la resistencia de 47K que esta es la de 1K y sucesivamente vale y otra cosa importantísima es que cuando hacemos tenemos el fotolito hecho es vamos muy importante antes de perder tiempo y dinero aquí no puedo lograr ver vale se ha colgado un poco el ordenador eh comprobar que imprimimos esto y todos los componentes lo imprimimos en un papel normal primero antes de imprimirlo en una diapositiva en un fotolito de estos transparentes lo ideal es imprimirlo en papel y ver que colocamos los componentes encima y encajan con su con su patillaje porque muchas veces si creamos un componente que no esta en la libreria o cosas por el estilo a veces no nos cuadra o simplemente la colocacion a lo mejor el integrado tiene un disipador arriba que golpea al condensador que tenemos aquí entonces hay que poner el condensador mas lejos y ese tipo de cosas entonces antes de hacer la placa yo recomiendo hacer eso y bueno creo que mas o menos esto es todo por ahora creo que con eso sera suficiente por ahora por lo menos para hacer alguna plaquita y tal y ir aprendiendo ya esto es cuestión de practica y ponerse uno a hacerlo poco a poco mientras mas practica tengo yo no soy demasiado bueno pero tengo por ejemplo un amigo que hace unas placas geniales y bueno cada uno depende de cuanto te gusta hacer esto y de que tan meticuloso seas en cuanto a colocar componentes y el tiempo que le quieras dedicar pero vamos pueden quedar unas placas geniales y bueno dicho esto espero que les haya gustado si les gustan mis tutoriales por favor suscribanse y hasta la proxima saludos